¿Qué es la aldeas de la agricultura? ¿Qué es la aldeas de la agricultura? En la época señores, a medida que avanzaba su militarización estaban en condiciones de convertirse en una verdadera aristocracia. Por el contrario, las familias que tenían que recurrir a los señores, a los monasterios y al rey para poder disponer de tierras cultivables eran verdaderos y auténticos siervos. Y en las fuentes son calificados como mezquinos, una palabra árabe muy expresiva que significa pobres. La línea temporal nos muestra tanto la evolución cronológica de la servidumbre como el esquema de nuestra explicación. La característica fundamental de la servidumbre radica en que los siervos eran posesión de otras personas. Podían, por lo tanto, ser transmitidos y sobre todo ser donados a las grandes instituciones eclesiásticas. Y lo eran con la renta que producían y con las tierras que servían de soporte para el mantenimiento de esa familia y también para la producción de esa renta. Esa renta se denominaba, en el transcurso de los siglos XI y XII, censo, pero progresivamente recibió el nombre aragonés de peita o pecha. En algunas ocasiones esta pecha era puramente simbólica, pero en la mayor parte de los casos tenía un peso bastante significativo. Los siervos estaban sometidos a costumbres degradantes. Dentro de ellas, las más violentas, las más agresivas, eran las que les conminaban a realizar las ordalías cuando pretendían reivindicar su condición de hombres libres. En ese sentido, tenían que coger un hierro al rojo, un hierro candente, o meter la mano en una caldera de agua hirviendo para coger una piedra del fondo. Una vez examinadas al cabo de un tiempo la mano y las heridas, se comprobaba si esos siervos tenían o no el derecho que reclamaban. En la imagen se puede observar el testamento de un noble aragonés, Jimeno Aznárez, hacia 1100, en el que entrega sus tierras, viñas y mezquinos, provenientes de la herencia de su padre a sus hermanas Sancha y Toda. No todos los campesinos del norte de Aragón eran siervos o mezquinos. Algunos pudieron conservar intactas sus tierras, por lo tanto, con ellas mantuvieron un estatuto honorable, no pagaban rentas a nadie, tenían derecho a ser juzgados por el rey, solo debían acudir a la hueste durante tres días y en el caso de que se diera una batalla campal o un asedio a un castillo como una forma de ayudar al rey y desde el primer tercio del siglo XII fueron considerados nobles. Son aquellos que se denominan infanzones. La forma más sencilla de eludir la servidumbre era abandonar las tierras de los grandes propietarios y emigrar, una posibilidad que estaba favorecida porque la conquista del Valle del Ebro permitió la oferta de una gran cantidad de tierras en condiciones de plena libertad. Los campesinos, por otra parte, practicaban una resistencia pasiva, dejaban de pagar la renta y al cabo del tiempo reclamaban la condición de libres o se casaban con hijas de infanzones e intentaban asumir la condición de ellas o más simplemente negociaban con los nobles y con los monasterios para que les concedieran franquicias que borraban los aspectos más críticos de la servidumbre. Desde un punto de vista general, el desarrollo de los fueros de Aragón y antes de los fueros de Jaca supuso que se aplicó en todo el conjunto del reino un modelo en el que primaba la libertad de los campesinos y eso naturalmente debilitaba la servidumbre. Por último, la creación de nuevos pueblos agrupados tanto en el Pirineo como en el Pre-Pirineo supuso un golpe muy serio para todo el ecosistema en el que se había desarrollado la servidumbre ese modelo de pequeñas aldeas y caseríos aislados que dependían de los patronos y grandes propietarios. De este modo, en el transcurso del siglo XIII la servidumbre se deslizó lentamente hacia su crisis. A partir de 1270 la fiscalidad del rey supuso un cambio muy importante para la previvencia de la servidumbre. Los reyes crearon diversos impuestos de los cuales estaban exentos los infanzones. De este modo, numerosos infanzones pero también muchos campesinos que habían sido o descendían de siervos y que residían en las poblaciones desparramadas por la montaña alta aragonesa reivindicaron su condición nobiliaria para no pagar. Esas reivindicaciones dieron lugar a la consolidación de un procedimiento para demostrar quién era realmente un infanzón. Se trataba de que dos caballeros jurasen que el solicitante era infanzón. Todo ello después de una investigación que se realizaba ante el Justicia de Aragón. Como es fácil imaginar, el procedimiento judicial no era ni mucho menos insalvable y era fácil encontrar tanto testigos como, en último término, caballeros que jurasen que alguien era un infanzón. Lo más interesante de este asunto es que en lugares como Murillo de Gallego, que aparece en la imagen, consiguieron un estatuto de infanzonía para la totalidad de sus vecinos, en este caso 101, y eso permitió no sólo que el número de infanzones fuera muy nutrido, sino también que muchos de esos infanzones fueran en realidad nuevos infanzones, es decir, descendientes de siervos que habían conseguido escabullirse gracias a la colaboración indirecta del Estado. Ser siervo era una forma rigurosa de dependencia por la tierra. En el Aragón de los siglos XI, XII y XIII suponía que la persona, la familia, las tierras y la renta constituían una unidad que se transmitía dentro de los linajes aristocráticos, dentro de los patrimonios de los monasterios y de las grandes instituciones eclesiásticas, y dentro también de los dominios del rey, y todo ello con la finalidad de garantizar el poder y la riqueza de una clase aristocrática sin que los cultivadores tuviesen derecho a otra cosa que no fuera al simple uso de la tierra. Mezquino, villano, hombre de signo servicio, eran las designaciones teñidas de menosprecio que servían para calificar a estos campesinos intentando mostrar de esta forma que, con independencia de cuáles fueran las condiciones materiales de existencia, lo cierto es que el deshonor recaía sobre ellos y sobre sus familias. Esta realidad, que ha sido muy poco conocida y que solamente en los últimos años se ha puesto de relieve, debe incitarnos a promover los estudios de historia social sobre el Aragón medieval, alejándonos un poco de los grandes reyes, de las conquistas, de las glorias nacionales de la patria, para acercarnos un poco más a las voces ancestrales de aquellos hombres y a sus experiencias en sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!